Hola, ¿cómo andan? Bueno, como vieron el título, hoy les voy a contar las cosas que me hace extraño de Uruguay Pero lo voy a hacer tipo vlog, porque como dije en uno de los videos anteriores No quiero hacerlo como que tipo, yo sentada en un lugar hablando sin parar porque eso aburre Entonces, nada, lo voy a hacer tipo vlog Recién terminé de hacer ejercicio Y de limpiar un poquito, y ahora estoy tomando mi proteína Bueno, estoy tomando esta, me estoy preparando la proteína Estoy tomando esta, que es de Sasha Fitness, no sé si la conocen Que nada, me encanta, está riquísima Nada, yo ya había empezado a hacer ejercicio como 3 veces por semana Y la semana pasada hice así, 5 días seguidos Y dije, nada, lo tengo que empezar a hacer porque si no, me voy a volver loca No saben lo rico que es, es de vainilla Bueno, una de las cosas que me hace extraño de Uruguay, obviamente, es la comida Lo fresco de los productos en el almacén del barrio No tienen comparación La comida de acá parece todo plástico La frescura de los productos de Uruguay, de la carne No tiene comparación con la comida de acá Obviamente yo trato de hacer, bueno, hago pastel de carne Hago croquetas, hago tortillas Pero no es lo mismo porque los productos es como que Aunque usen los mismos productos que usan Uruguay La comida no sabe igual, no sabe exactamente igual Sí parecido, pero no igual Y me muero, me muero por comer pan marseillés Como manteca Me acuerdo que en el almacén de casa, allá en Atlantía Bueno, obviamente siempre había pan marseillés Y estaba ese pan riquísimo No hay pan como el pan marseillés Y acá obviamente no encuentro Siento que allá en Uruguay Uno disfrutaba más de los pequeños momentos, digamos El salir a la rambla Juntarse con amigos y pasar horas hablando Bueno, eso acá no existe Literal Bueno, nosotros sí salimos los fines de semana y todo Pero es como que todo tiene que ser rápido Y bueno, eso es uno también de los choques culturales con William Todo tiene que ser rápido y ya Y vamos para casa Y siempre en el auto, como que nunca haciendo algo Como caminando o andando en bicicleta Pero bueno, aunque el verano pasado sí andábamos en bicicleta Y eso estuvo bueno Pero nada, yo creo que en Uruguay la gente es como que muy Activa Por algún, por decirlo de alguna manera Acá también ve gente, tipo en el lado de Wisconsin Ve gente haciendo ejercicio Pero cuando yo vivía en Carolina del Norte Bueno No hacía nada, literal Porque no estaba No importa Pero Sí, creo que El uruguayo disfruta más Los momentos Así como que De calidad Voy a sacar a Ramona para afuera ahora A caminar un poco Porque está re lindo el día Y hay creo que 10 grados Que eso acá es como que Primavera Dale, vamos Dale 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 un poco Mi amor Ok, ahora estoy un poquito más decente Otra de las cosas que estoy pensando que también extraño mucho Es el tema de saludar con un beso Literal, acá puedes entrar a una Casa, a un lugar O lo que sea Y nadie se saluda con beso Estoy cocinando Y Te dicen tipo Hi, how are you? Con suerte Si no Tipo te miran así como diciendo Ah, estás acá Y estás, nada Al principio a mí se me hizo súper raro Me acuerdo cuando llegaba tipo a la familia del día de la casa de William A mí era como Estoy acá Pero nada También me ha pasado en los primeros meses Que yo saludaba con un beso Porque era algo Es algo que uno Hace Estamos allá en Uruguay Que es súper normal Entonces Nada Me acuerdo que una vez saludé Con un beso al papá Al A un amigo de mi padre Que vivía acá en Estados Unidos Y fue como que Oh El tipo se alejó así Y es como que Es medio Es medio chocante Pero Eh Pa Eso sí extraño mucho Se me hace muy raro Me siento como Desubicada Eh No llegar a un lugar Y No saludar con un beso Bueno Ahora con todo el tema del virus Obviamente Supongo que ya en Uruguay No se hará tanto No sé Pero Pa Si Eso se me hace Se me hace raro todavía Ahora yo me estoy acostumbrando un poquito Bueno Otra de las cosas que también extraño mucho Obviamente Es Todo lo que es dulce Los alfajores Los bizcochos Los espejitos Los yoyo Cuando vi en California del Norte Había unas Una pareja uruguaya Que Hacían bizcochos Todos los sábados Y también hacían Eh Bueno En mi casamiento La contraté a ella Para que hiciera unos alfajores Hizo alfajores de maicena Hizo yoyo Hizo espejitos Y Nada Los sábados Eh Le compraba A ella Bizcochos y alfajores Pero acá En Wisconsin No se consiguen Hay una mujer Que es argentina Que hace Pero hace de vez en cuando Y tipo Lo publica En Facebook Entonces Tipo dice Bueno tal día Va a ser bizcochos Y creo que vende Eh La docena A 20 dólares Y nada Yo lo compré una vez Y están bastante ricos Y nada El El tema de Por ejemplo Yo ahora me estoy muriendo Por un alfajor Por algo dulce Y Todo lo que compras Es como que No No hay algo que digas Así que es Riquísimo Que sea dulce Que sea Tipo algo así como De pastelería O De panadería Que eso es otra cosa Que no hay panaderías Acá Me acuerdo de caminar Por la ciudad vieja En Montevideo Y sentir el olorcito A Panadería A bizcochos A pan caliente Es como que Lo pienso Y siento el olorcito Eh Hay algunas panaderías acá O sea Que son tipo Eh Locales Pero Donde venden Comida centroamericana Y mexicana Pero Obviamente No es lo mismo Yo He comprado Y he probado Y no me gustó Y Nada Pero si Me muero por unos bizcochos Y Un alfajor triple De portezuelo Aunque acá consigo a veces Pero tengo que ir A la tienda Eh Donde venden Productos de allá Para ver si Si encuentro Porque la última vez que fui No había alfajores Miren Está súper lindo el día Hay 16 grados Pero dice que el lunes Va a nevar otra vez Y como verán ahí La nieve ya se está Derritiendo Pero está re lindo El día hoy Ramona Estraño mucho También son los atardeceres De Uruguay Siento que son los más lindos Que he visto Los atardeceres Acá es como que No sé Es lo mismo Ya no No tienen como Como estos atardeceres Allá de Uruguay Las playas Dios mío Las playas Yo fui a una playa Acá en Carolina Al norte Y literal Me quedo mil veces Con las playas De allá De Uruguay Cuando fuimos Uno se imagina Tipo que la playa Acá es tipo Agua cristalina Azul Porque es océano Pero no Cuando fuimos Tipo el agua Estaba súper peligrosa El agua Estaba Pura espuma Literal La arena Era tipo De piedritas La arena No es como La arena De allá de Uruguay Por lo menos En Carolina del norte No sé En otros estados Cuando salí Salí Todo llena De Salí llena De piedritas Chiquitas Que había Y Nada Sé que había Tanta espuma Y tantas piedras Que el agua Era como que no tenía color Era como marrón Era marrón Sí Era marrón Y yo me acuerdo Que cuando iba A la playa A Yangua Subirá Casi todos los días El agua En verano Casi todos los días El agua estaba súper verde Divina esa agua Bueno No sé si ustedes saben Pero yo vivía En Atlantía Que es un malinario En Uruguay Entonces Una de las cosas Que extraño mucho También es El olor A los árboles Tipo ir caminando Y sentir el olor A pinos Al árbol Este Eucaliptus Ay no Lo extraño muchísimo Eso Bien dice el dicho Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Literal Tengo una pregunta Para ustedes Y quiero que Me digan Si Porque yo estoy tramitando Mi residencia Entonces quería saber Si ustedes están interesados En Saber más o menos Cómo son los trámites Y qué necesitan Obviamente yo lo estoy haciendo Por Matrimonio Porque me casé Entonces Nada Si hay alguna ahí Que quiero saber Me lo dice Bueno y por último Para cerrar este video Se me ocurrió Preguntarle a una amiga Ella En realidad Nos conocimos por Instagram No nos conocemos personalmente Pero ella vive En New Jersey Obviamente Es Uruguaya Se llama Silvana Fue la última persona Que le hice La asesoría de imagen Y dije Le voy a preguntar a otra persona A ver qué es lo que extraña De Uruguay Entonces le pregunté Y me puso Que Bueno obviamente Como primer lugar La familia Me puso también Que extraña mucho Los bizcochos Como les estaba yo diciendo Extraña mucho La rambla Y Me puso De las costumbres Extraña mucho Los domingos En Uruguay Los domingos Es sagrado O sea Cierra todo Es como que Se muere todo O sea Los domingos Son para descansar En Uruguay Pero acá No Acá O sea Todo está abierto Acá no te cierran Pero Por nada Y le pregunto Al marido Porque ella vive Con el marido En Nueva Jersey Y Él dice que Extraña mucho El estadio El asado Alenia No hay como El asado Alenia Y dice que También extraña Mucho Los domingos Así que Nada Espero algún día Poder ir a Nueva Jersey Y conocer a Silvana Personalmente Pero Nada Bueno este fue el video Por hoy Espero que les haya gustado Si quieren Pónganme en los comentarios Yo tengo una lista De algunos videos Que quiero hacer Que no sean más bien Tipo solo vlogs Sino algo más informativo Y más contándole De cómo es vivir acá Así que si tienen Algunas ideas Y nada Nos vemos El domingo que viene